Lo presento a Mariano Brancic. Mariano nos va a hablar de a qué paciente con enfermedad coronaria le ofrecemos cirugía. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, por la presentación y gracias a ustedes por estar acá. Yo soy cirujano, así que ese es mi problema en este caso, porque voy a hablar a favor, obviamente, de la cirugía, que además creo que es el tratamiento de elección para la mayoría, casi todos los pacientes con enfermedad coronaria. Les decía, mi conflicto de interés es ser cirujano. Estas son las últimas guías de la sociedad americana en cuanto a revascularización. Y si ustedes ven, en todos o en la mayoría de los grupos, la cirugía tiene indicación clase 1, que se muestra en verde. Llamativamente, a raíz del estudio de isquemia, la cirugía ha perdido o ha descendido, en cuanto a indicación, en pacientes que tienen enfermedad coronaria de múltiples vasos y ventrículo moderado o leve moderado y ventrículo normal. Antes ahí la cirugía tenía clase 1 la indicación y actualmente ahora ha bajado. Así que ahora vamos a comentar. ¿En qué pacientes vamos a indicar revascularización? ¿O por qué las guías dicen que debemos indicar revascularización en la mayoría de los pacientes? Bueno, está basado en estos estudios que ustedes ven ahí con flechas celestes que vamos a analizar. Con respecto a los pacientes con diabetes, claramente indicación clase 1. Y desde hace mucho tiempo, ustedes ya conocen los resultados del estudio Freedom, que fue favorable claramente a la cirugía comparado con la angioplastia, tanto a corto plazo como en su seguimiento a largo plazo. Hay un 40% de reducción de muerte en los pacientes que se intervienen con cirugía versus los que se hace angioplastia. Así que claramente la diabetes es un factor por el cual deberíamos indicar a los pacientes cirugía y no angioplastia. Independientemente de la calidad de los lechos y demás cosas que los pacientes diabéticos tienen y que favorecen en todo caso todavía más a la cirugía, porque la cirugía en este caso podría proveer revascularización más completa, que como ustedes saben debería ser el gold standard, en este estudio la mortalidad incluso resultó ser favorable a la cirugía. Este es un análisis de una base de datos de Canadá, el mismo autor del estudio Freedom, 14.000 pacientes, propensity score, dos grupos de 4.000 cada uno. Y como ustedes ven ahí, no hay diferencia en mortalidad a 30 días. Este es un primer dato importante porque normalmente en los estudios de angioplastia versus cirugía a 30 días hay diferencia a favor de la angioplastia. Entonces no hay diferencia a 30 días y tampoco hay diferencia a favor de la cirugía, mortalidad alejada, nueva revascularización por supuesto, e incluso en este caso no hay diferencia en stroke, que es siempre el talón de Aquiles de la cirugía, sobre todo cuando se hace con bomba. ¿Qué pasa con la enfermedad de tronco? Hay dos estudios que ya todos ustedes los conocen, que ya tienen varios años, en los que se basa la indicación clase 1 todavía de cirugía para tronco, aunque esto está algo discutido y lo podemos charlar, que son el estudio Noble y el estudio Excel. El estudio Noble dio a favor de cirugía para todos los eventos, para eventos final combinados, como ustedes ven ahí a la izquierda, como también para infarto y para, por supuesto, nueva revascularización, que siempre es favorable a la cirugía. Acá hay un dato especial que este estudio se hizo con un stent diferente al que se usa actualmente, que quedó, digamos, viejo en este caso, pero bueno, en este estudio es uno de los que se basa la indicación de cirugía en pacientes con enfermedad de tronco. Con respecto al estudio Excel, este estudio trajo mucha controversia en las sociedades de cirujanos, especialmente europeas, porque, como ustedes ven en la curva de la izquierda, del gráfico de la izquierda, hay una diferencia en mortalidad favorable a cirugía a cinco años de seguimiento y, a pesar de que esa diferencia no es significativa, los revisores de este estudio pidieron a los autores que recalquen este resultado. Dijeron que el hallazgo de una tasa de mortalidad más elevada en un grupo que otro, a pesar de que no tenga diferencias, debe ser determinado, debe ser comentado, por lo menos en las conclusiones, porque se trata de una población joven y las curvas continúan separándose, de tal manera que en algún momento, posiblemente la cirugía tenga un beneficio en mortalidad sobre el tratamiento con angioplastia. Y esto no ocurrió, nunca se hizo esa aclaración. Y, por otro lado, el infarto es otro, o la definición de infarto es otro de los puntos a tener en cuenta en el estudio Excel, que también trajo mucha controversia. Como ustedes ven ahí, no hay diferencia en infarto entre cirugía y angioplastia, pero se utilizó una definición de infarto que favorecía poco a la cirugía, que nunca se había utilizado antes y que nunca se utilizó después. Llamativamente parece una definición de infarto a medida de este estudio. Y esa definición de infarto otorgaba a la cirugía más del doble de infartos que la angioplastia. Cuando normalmente la tercera definición de infarto, que era la que se utilizaba habitualmente, tiene la cirugía un cuarto de los infartos que en la definición del estudio. Así que esto es un dato que también llamó la atención, con el cual hubo mucha controversia y que determinó que uno de los autores principales de este estudio, que es el doctor Taggart, cirujano de Oxford, se baje del estudio y que la Sociedad Europea de Cirugía Cardíaca no avale las guías con respecto a la indicación de angioplastia clase 1 también para tronco a raíz de esto. Mario Gaudino, que es un cirujano de Nueva York, hizo un subanálisis y otorgó con la tercera definición de infarto y además hizo un análisis del infarto no periprocedimiento. Y en el caso del infarto no periprocedimiento, la cirugía tuvo mejor resultado que la angioplastia. La pregunta sería si el infarto periprocedimiento es tan importante, y fue el que se determinó en este estudio, si ese infarto fuese tan importante, ¿por qué la cirugía tiene mejor evolución a largo plazo? ¿Por qué si el infarto a corto plazo o periprocedimiento, la angioplastia es mejor, no tiene mejor sobrevida a largo plazo que la cirugía? Así que claramente este es un estudio controvertido que eventualmente si se presentan resultados a más tiempo, posiblemente tenga que concluir que la cirugía es mejor en cuanto a mortalidad que el tratamiento con angioplastia. ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y fracción de eyección baja? Este es favorable a cirugía siempre. Hay ahora, comentábamos recién con Juan Furmento, un estudio ongoing de angioplastia versus cirugía. Todavía no tenemos resultados. Entonces comparamos la cirugía con el tratamiento médico óptimo y el estudio STICH y su evolución a 10 años, que es el estudio STICH, dio claramente beneficio a favor de la cirugía comparado con el tratamiento médico. Así que en pacientes con enfermedad de múltiples vasos y difunción ventricular, claramente la cirugía es elección clase 1. Con respecto a la enfermedad de múltiples vasos, una sola diapositiva del estudio SYNTAX. En este estudio hay diferencias significativas a favor de la cirugía. A 10 años, 40% de reducción de riesgo de mortalidad, cirugía versus angioplastia. Así que también múltiples vasos, basándonos en todos los pacientes del estudio SYNTAX, la cirugía es mejor que la angioplastia. Esto es lo nuevo en las guías y esto también trajo resultados de controversias. Los pacientes con función ventricular moderada o normal, ahora han caído las indicaciones de cirugía que antes eran clase 1, ahora han pasado a ser 2A y 2B. ¿En qué se basa esta nueva indicación? Se basa en el estudio isquemia. El estudio isquemia randomizó 5.000 pacientes aproximadamente a una estrategia que tenían isquemia leve moderada y a una estrategia inicial invasiva que implicaba estudiarlos y después definir el mejor tratamiento, estudiarlos con cateterismo me refiero, o una estrategia inicial conservadora que no se hacía cateterismo y se hacía tratamiento médico óptimo. En los dos grupos se hacía tratamiento médico óptimo. Pero hay que llamar la atención con respecto al cruce. 25% de los pacientes cruzaron a la rama invasiva y de esos, a pesar de que la indicación en el estudio era seguir las indicaciones de las guías en cuanto al mejor tratamiento para el paciente, solamente 25% de los pacientes se revascularizaron con cirugía. Es decir que estamos reduciendo la indicación de cirugía basados en un estudio en el cual muy pocos pacientes se operaron y además no se randomizó ninguno a cirugía, porque la randomización no era cirugía versus angioplastia, la randomización era invasión versus no invasión en cuanto a estudio. Así que concluir que el tratamiento médico óptimo es al menos igual que la cirugía es en este caso una falacia porque no hubo pacientes randomizados para eso. Y esto también trajo controversia, como decía antes, y fíjense ustedes ahí, esto es un comentario que hicieron las sociedades de cirugía americanas y a través de las cuales se bajaron de las guías de la Asociación Americana de Cardiología porque como ustedes ven no hay ningún paciente que se randomizó a cirugía versus tratamiento médico y si eventualmente las guías recomiendan a la cirugía sobre la angioplastia, tanto las del 21 como las del 23, como de mejor elección, ¿cómo puede ser que ahora descendiendo la indicación de cirugía no pongan a la angioplastia como peligrosa? Si la cirugía es mejor que la angioplastia, ¿cómo puede ser que haya quedado igual? Así que todo esto es un tema, digamos, caliente del momento y que eventualmente tendremos que revisar como cirujanos nuestra participación en aceptar guías que finalmente terminan perjudicando a la cirugía. Este es uno de los estudios que compara la cirugía con el tratamiento médico y la cirugía y la angioplastia y la cirugía es el único tratamiento que se redujo a reducción de infarto y reducción de muerte. Así que para concluir, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedad de tronco y los pacientes con enfermedad de múltiples vasos, independientemente de la fracción de eyección, yo creo que son mejor para cirugía que para angioplastia y creo que se les debe indicar como primera opción cirugía. Pero por supuesto, esto depende de la evaluación del paciente en conjunto. El título de la charla es ¿a quién indico cirugía coronaria? Y bueno, yo puedo indicar lo que quiero, pero después nos tenemos que poner de acuerdo. Esto es una situación que tiene que ser multidisciplinaria. La pregunta sería ¿a quién indicamos cirugía coronaria? Y yo diré esto y Fernando Cura dirá lo otro y Juan Pablo desempatará o Juan desempatará con respecto a qué procedimiento es mejor para cada paciente, teniendo en cuenta lo que hablaba Alberto recién, comorbilidades, posibilidades de expectativa de vida y deseos del paciente que finalmente también tenemos que, por supuesto, respetar. Muchas gracias. Gracias, gracias Mariano. Excelente charla y mucho para discutir después. Así que... ...